El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social reporta para hoy 6 de enero el fallecimiento o deceso de tres personas, una mujer y dos hombres, haciéndose un total de lo que va del mes de enero de seis personas fallecidas a causa del COVID-19. La ocupación hospitalaria, 60 pacientes en las áreas COVID-19, 7 en la Unidad de Cuidados Críticos COVID-19 y 223 pacientes por otras patologías en otras áreas con otras atenciones ajenas al COVID-19. También se han dado altas o egresos hospitalarios. 7 personas se han recuperado de COVID-19 y 34 personas más por otras patologías ajenas al COVID-19. Los invito a que puedan sintonizar la página del Facebook Live que tenemos el día de hoy en la rehabilitación de pacientes con COVID-19 de 9 a 10 de la mañana. Y siempre las recomendaciones del caso, el uso de la mascarilla, gel de manos y el distanciamiento oportuno. También existen protocolos al llegar a nuestros hogares. Hay que bañarnos, quitarnos la ropa y colocarle en un espacio, en un lugar diferente para poder ingresar a nuestros hogares más si tenemos adultos mayores.